hola amigas lindas de youtube bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén súper 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 bien yo estoy bien como vieron en el título del vídeo que vamos a estar hablando de un tema muy relevante que ha sido una bomba de explosión desde enero de este año en 2023 entonces para las personas que no saben quién soy pues yo me presento yo soy ibis y vamos a estar hablando del valor humanitario así que no te vayas que hasta el final del vídeo no olvides suscribirte compartir y darle me gusta como muchos saben en enero de este año del año 2023 en 6 de enero entró en vigor en eeuu una ley que la mucha dicen que no pero no era nueva para nosotros pero ya esa ley pues los venezolanos ya estaban en ese proceso desde el año pasado de octubre si más no recuerdo el octubre del año pasado pues en enero de este año pues agregaron a tres países más creo que bucurania también no 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 sé bien porque yo no sé nada de inmigración se puso en vigor pues la ley esta del paro humanitario para cuba haití venezuela nicaragua y creo que también entra en esos países que pasa con el paro humanitario que todo empezó muy bien y después todo ha hecho cuba es uno de los países menos beneficiados por el paro humanitario se han beneficiado más venezuela y haití pero bueno eso lo que viene al caso con que yo quiero hablar de este tema es que yo y mi niña tenemos puesta yo mi niña y mi cuñada tenemos puesto el paro desde el 15 de enero y no hemos recibido nada de nada no tenemos noticias de nada siempre que llama nuestra patrocinadora lo único le dice es que tiene que esperar primero que siempre era que cuando es de los 90 días y ya vamos para siete meses esperando llevamos no tenemos siete meses esperando para hoy entonces qué pasa con esto que aquí yo he visto casos donde yo vivo pues que hay personas desde el 6 de enero que son del primer día que pusieron el parol que no es que están aquí que no han sido probadas no me molesta que otras personas sean aprobadas primero de nosotros lo que sí me molesta es que personas que por ejemplo que han aplicado tres días o hace dos días o haber hay personas que ha aplicado ayer y hoy les ha llegado a la confirmación y hay personas que hace siete meses esperando por es esa respuesta para podernos reunir con nuestros familiares con nuestros padres con nuestras madres pues con nuestros hijos con nuestros esposos en mi caso con mi novio el tema de aquí de cuba es muy complicado pues todos queremos mirar por la falta de alimentos la falta de medicina pues la falta de electricidad es que tenemos escasez de todo de ropa de zapatos nos lleva a los cubanos a emigrar pero ese no es el tema que pasa con el parol humanitario por favor llevamos personas de dinero esperando no tenemos respuesta lo único que nos dicen es que tenemos que esperar cuando vamos a esperar para hacer un año si lo quitan o no lo quitan ese es el miedo de nosotros porque si no hubiera riesgo de quitar el parol humanitario pues que a nosotros nos diera lo mismo nos diera lo mismo por ejemplo que nos demoramos un año en darnos respuesta porque la reunificación familiar pues se demora también mucho tiempo pero lo que pasa es que no recibimos respuesta de ningún tipo y estamos con el miedo de que en algún momento nos puedan quitar el parol humanitario y todas las personas que llevamos meses esperando y nos quedemos en esa y otras personas que aplicaron después que nosotros ya prácticamente están en eeuu y entonces lo que estresa que imagínense ustedes lleva mucho no estoy incitando a la inmigración ilegal por favor pero sí que necesitemos una respuesta por favor tenemos que alzar nuestras voces tenemos que ser libres de expresión no es nada malo expresarnos y decir que por favor nos dan respuesta a las personas que somos a los casos más atrasados a las personas que somos del mes de enero por favor así de corazón si esto lleva a pues a manos de alguien más elevado de eeuu de aquí de cuba nosotros estamos muy contentos y felices de que nos hayan dado y nos hayan brindado la posibilidad de entrar en este programa de parol que desesperados porque no recibimos una noticia y llevamos meses esperando pues nuestro correo de confirmación y aún nada sabiendo que hay personas del 6 del 7 del 8 del 9 de enero yo soy del 15 mi cuñada del 15 y nada y nosotros los padres pues queremos un mejor futuro a nuestros niños que es lo único que pedimos entonces lo único que pedimos es que por favor prioridad con el mes de enero con los primeros días de enero hay muchas personas esperando yo sé que personas esperando de todos los meses pero es algo por favor y lógico que personas que han aplicado hace dos días como como pueden llegar así tan fácil la aprobación y nosotros que vamos meses esperando nada pues nada quería compartirles más o menos este tema así cortico unos minutos pues compartiendo un poco mi angustia y la angustia de muchos cubanos que todavía estamos esperando pues nuestra aprobación de parol esperando reunirnos con nuestros familiares y aún nada bueno hasta aquí mi pausa no voy a hablar más del parol pues yo no soy experta ni soy abogada de inmigración ni tengo nada que ver con eso pero alzando mi voz como todos los que estamos esperando por nuestro valor humanitario siendo así los invito a que se suscriban a mi canal que compartan el vídeo y que espero que les haya gustado sin más preámbulo me despido soy Ibis y nos vemos en un próximo vídeo chao y